Oración de la noche. Vamos a iniciar con mucha fe, queridos hermanos, este momento de oración de la noche en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, 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 queridos hermanos. Señor, en esta noche venimos ante Ti a darte gracias, Señor Jesús, por la vida que nos has regalado. Señor, queremos darte gracias, Señor Jesús, a través de esta oración por cada una de las personas con las que me rodeo, porque en ellas he podido encontrar amor, fortaleza, comprensión en las dificultades que he tenido, en las situaciones de hoy, Señor Jesús, te agradezco por ellas. Alabanzas a Ti, Jesús, porque has dado la vida por mí. Alabanzas a ese Espíritu Divino que me impulsa cada día. Alabanzas a Ti, Padre amado, que nos provees y nos regalas lo necesario para poder vivir día a día. Y has puesto Tu creación, Señor Jesús, tan perfecta, para que podamos vivir en ella. Por eso en este instante quiero darte infinitas gracias, junto con todos estos hermanos que están haciendo esta oración, por cada una de las bendiciones que a diario recibimos de Ti, Señor Jesús. Que nos ayudes a vencer cada una de las situaciones que buscan alejarnos de Tu presencia, Señor, y me hacen también alejarme de mí mismo, de las personas que amo. Démosle gracias a Dios, queridos hermanos, porque Él nunca nos abandona, porque Él siempre está ahí para escucharnos, para guiarnos, para perdonarnos, queridos hermanos. Démosle gracias, Señor, al Señor, por cada tristeza que nos hace sentir humano. Entreguémosle a Jesús nuestra tristeza para que podamos ver con esperanza lo que viene. Porque, Señor Jesús, sabemos que no todo está perdido, que aún falta mucho por hacer, que aún falta mucho por dar, que aún falta mucho por construir, que aún falta demasiado, queridos hermanos, por vivir. Por eso hoy abrimos nuestro ser con total libertad para entregarte nuestras fuerzas desgastadas, las pocas capacidades, Señor Jesús, que Tú nos has dado para ponerlas al servicio Tuyo, Señor Jesús. Porque solamente en Tu presencia hay felicidad, solamente lo que Tú nos propones nos regalas plenitud. Porque solamente Tú tienes palabras de vida eterna, Señor Jesús. Perdón, queridos hermanos. Aunque a veces no comprendamos la voluntad de Dios, queridos hermanos, pidámosle a Él que nos ayude, porque es la única manera que podemos ser felices, que podamos allenar el camino en el cual podemos ver que Jesús es grande, glorioso, y que nada se escapa de Su poder, y que no abandonas la obra de Sus manos. Démosle gracias a Dios, al Dios misericordioso, porque Él llena de valentía nuestro corazón en este momento. Que Él nos dé de beber de esa agua viva de Su Espíritu Santo, esa agua que refresca, esa agua que da vida, esa agua que nos ayuda a continuar en la lucha, queridos hermanos, que podamos ser fuertes, valientes y capaces de salir adelante, a pesar de cada una de las pruebas que estemos enfrentando. Señor Jesús, quiero que seas la razón de mi vivir. Desde Ti, Señor Jesús, quiero definir nuestra vida. Desde Ti, Señor Jesús, queremos definir lo que somos. Que Tú puedas repetirnos al oído las promesas que nos haces para que podamos seguir confiando. Que Tu luz va a reinar en cada una de nuestras vidas. Entreguémonos a Jesús, queridos hermanos, para que Él no nos suelte, para que Él no se oye con Su sangre preciosa en este momento de la noche, para que sea Él el escudo de nuestra casa, para que sea Él el escudo ante toda brujería, para que Él sea el escudo con el cual podamos experimentar siempre esa paz. Entreguémosle a Jesús este presente, entreguémosle a Jesús nuestro pasado, entreguémosle a Jesús el mañana. Pongamos todo en las manos de Dios en esta noche, queridos hermanos, para que Él nos llene de amor, de paciencia, de paz, de sabiduría, de todo lo que necesitemos para que podamos actuar y obrar de la mejor manera. Dile a Jesús que eres muy feliz de estar en Su presencia. Dile a Jesús que Él llena cada día de tu vida. Dile a Jesús y dale gracias por llenar tu vida y tu corazón de tanto amor. Dile a Jesús que quieres ser nuevo. Dile a Jesús que quieres estar sellado por Él. Dile a Jesús que se glorifique en tu vida en esta noche. Mis queridos hermanos, con mucha fe, alabemos a ese Dios del cielo por todo lo bueno que hace en nuestra vida, por todo lo bueno que nos regala. Estamos seguros, Señor Jesús, de que Tú intervienes con poder, que Tú nos conduces por caminos de esperanza, de amor, por senderos de paz. Que Tú en esta noche sigas siendo el guardián de nuestro corazón, Señor. Que Tú en esta noche sigas siendo el guardián de nuestra vida entera. Que Tú, Señor Jesús, en esta noche guardes a esas personas que tanto amo. Que Tu sangre preciosa selle las ventanas, las puertas, nuestra cama, para que nada malo no suceda en este descanso. Qué tranquilidad yo siento y espero que ustedes también sientan esta tranquilidad, queridos hermanos, al hacer esta oración, al poder sentir esta experiencia que transforma nuestra vida, al saber de que Jesús nos hace mejores seres humanos, queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque Tú escuchas esta oración, porque el palpitar de mi corazón en esta noche es una alabanza para Ti, porque cada respirar, Señor Jesús, cada inhalación, cada exhalación, es una manera de darte gracias por permitirme estar vivo. Gracias, Señor Jesús, porque entras a mi corazón. Gracias, Señor, por hacerme sensible al dolor de mis hermanos. Gracias por todas Tus bendiciones, Señor Jesús. Antes de descansar, Señor, quiero pedirte que el día de mañana bendigas cada orar de mis manos y que todo lo que haga el día de mañana, Señor Jesús, sea para Tu santa gloria. Amén. Queridos hermanos, hagamos una Ave María encomendando también este descanso a nuestra Madre Maternal en este día. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bendecida, bendecida noche, queridos hermanos. Les acompañó nuestro hermano en Cristo, Alberto, un laico católico. Y gracias por acompañarnos en cada una de estas oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Bendiciones. Chao. Chau. Chao. Gracias.